La Asociación Nicaragüense de Personas Transgénero dio a conocer que vienen trabajando en la prevención de los casos de VIH, quien agrega que los jóvenes son los principales diagnosticados y también reconoce que hay una tasa alta de personas trans que tienen VIH. Se mantiene el estigma de que el VIH solo es para las personas gay, trans o de la diversidad sexual, pero no, ahorita un alto índice salió de que los jóvenes heterosexuales salían afectados con VIH. Una tasa alta de ITS como es sífilis, condiloma, etcétera, que igual nosotras como promotoras comunitarias referimos a las clínicas CAIC del Ministerio de Salud, a los puestos médicos hospitales que brindan esta atención. En este caso, el Ministerio de Salud es el único que vela y regula este tipo de enfermedades para una mejor atención, un mejor tratamiento para la adherencia a las personas que viven con VIH, brindándoles sus tratamientos, su asesoramiento, sus consultas diarias o mensuales para retirar sus taras. Hay una tasa alta de personas trans que lamentablemente tuvieron esta afectación porque antes había mucho desconocimiento, había mucho temor, se decía que tener VIH era morir inmediatamente, pues ahora se le ha brindado el tratamiento, el conocimiento de que nadie se va a morir por tener VIH, sino que se va a prevenir, se va a mantener constante y adherente a su tratamiento. Vega instó a las personas que han sido diagnosticadas a visitar las clínicas para su tratamiento. Primeramente, acercarse a una persona de confianza para decir su situación o condición de vida y después visitar las clínicas CAIC o puestos médicos donde se dan este tipo de atención para que podamos ingresarlo al programa y en el programa se le brinda la atención, se le da su tratamiento, inmediatamente ahora se ingresa al programa y se le da su tratamiento. Antes se tenía que esperar, las personas morían no por tal vez porque no tomaban el tratamiento, sino por un estado depresivo porque se manejaba todo lo negativo de la enfermedad de VIH. Ahora, con tanto conocimiento y tanta experiencia que hay en el trabajo desde el Ministerio de Salud y las organizaciones con su promotoría comunitaria, ahora hay una mejor atención a estas poblaciones que viven con VIH. En el primer trimestre del 2023 se detectaron 300 casos nuevos del virus de inmunodeficiencia humana. VIH indica el Ministerio de Salud, lo que significa que se detectan 3.7 casos nuevos cada día, especialmente en una población joven entre los 15 y los 39 años de edad. Noticias 12, Darlene Tellez.